Es lo que le decimos, está hecho... Ahí hay tres ciudades. Hay mucho escalón ahora para salir. Tocada para arriba. ¿Cómo está lo delante? Va a salir recto. ¿Resto? No, no. Va a salir recto también. No, no. Aquí no te subes, porque puedes mover ruedas. Ahí te acciona. No, no. Sube a la derecha. No, no. Puedes salir para atrás y con fuerza para adelante. Mejor que sales por la derecha. Dale para adelante. No, no, no. Si no sales. No, no. Si para adelante mejor, porque esa rueda tiene chico. Puedes... Si coges emergencia, sí que va a salir, pero... No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.